Es el caso de Joaquín Escobar que representa a Johnny, el hijo de Reina Pachas y Laura Aramuru, que es Giovanna la secretaria ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Gracias por la invitación Johnny locamente enamorado de Giovanna Sí, está templadísima Lo he visto el otro día al punto de suicidio Le dio un ataque cardíaco, poco más Pobrecito, y encima Tito, ahí que viene Se la quita Que le ha dado el beso a Giovanna Johnny ya se dio cuenta de esto Y está pasando por toda una crisis ¿Qué es lo que más le gusta a tu personaje de esta rubia encantadora? Johnny se ha enamorado definitivamente de Giovanna En todo sentido, a raíz de que él trabajaba en la consultora Fue amor a primera vista Exacto Y Giovanna obviamente ni lo mira Es un mocoso No, Giovanna lo ve como un chico lindo Pero niño Sí, como un niño Con el que trabajó en la constructora Y lo ve todo dulce Yo creo que le inspira ternura Más que nada No va a ser una cougar en ningún momento No A lo mejor estilo Shakira No 10 años de diferencia Digo ya Pero Además Johnny también se ilusionó con Giovanna Él está enamoradísimo Pero a raíz de que De que tiene todo un problema sentimental Y Giovanna se acerca Y le dice No te preocupes Pero es un tío muy maternal Claro, buena gente Ahí está Pero Johnny se ilusionó Entonces él está con toda la idea No, ella me hacía cariñitos Ella me hacía palabras bonitas Pero lo tomó por otro lado Y ahora la mamá de Johnny va y le reclama a Giovanna Que Pero hoy día casi te agarran de los pelos Sí, toda la familia Toda la familia fue ahora Sí, muy gracioso Fue muy, muy No reíse El día que casi Tiene el ataque cardíaco Hombre Y yo te miraba Y no podía parar de reírme De las caras que ponías ¿Cómo haces para poder interpretar todo eso? Y no morir de que la fijara Es que eso también lo marca bastante el director Y de hecho por ahí Este no nos reímos Pero lo volvemos a hacer Y no hay problema Yo me imagino que han comenzado Esta cuarta temporada Con muchas expectativas En tu caso Laura Sí ¿Para ti qué significa estar en Al fondo y sitio Y ser parte de esta familia? A mí me es como Me encanta Me encanta la experiencia Significa algo Es la serie más vista en el Perú Entonces Es algo muy importante Para mí significa No sé Mucha suerte Mucha Buena fortuna Estar ahí Y lo estoy disfrutando cada vez más Y bacán que creo que O sea como está hecho el guión Les permite De cierta manera Tomar protagonismo un rato De ahí Un poco menos Entonces Todo el mundo puede disfrutar De todos los actores Eso es lo bueno de la serie Que ningún personaje es indispensable Que si un personaje desaparece De la serie Esta puede continuar No hay ningún problema Además se divierte Pues no ves la historia Un poco de todo Claro Claro Son muchos personajes Y esa es la habilidad También de los escritores Claro Y lo bonito también De que hay un grupo humano Muy talentoso Porque si ustedes no tuviesen talento Señores Este No les darían Estos conflictos Que pueden generar Mayor audiencia Y que el público Se enganche con ustedes Entonces han demostrado Que la están haciendo bien Así que Me imagino que están satisfechos Es la interpretación Porque es lo que hace Que el público Se enamore De cada personaje Johnny Bueno No Johnny Joaquín Estuvo de Chambelán ¿Cómo te fue en ese negocio? Sí guau Sí guau Sí guau En eso Ya saben Aprovecho la situación Tuchambelán.com Entren a la página Cuando lanzamos esa nota Fue demasiado Y decían No puede ser Este Ha dicho Negocio redondo Pero es un éxito Me está yendo muy bien Ah sí Eres el Chambelán del 2012 Sí Quiero agradecerle A todas las chicas Que han estado llamando ¿Cuántas chicas ya ha sido? ¿Quinceañero? Hasta el momento No he tenido la oportunidad De ir a un quinceañero Lo que estaba haciendo Ha sido sesiones de fotos Y ellos lo pasan En su quinceañero Pero igual He estado trabajando con ellas Y bien paja la experiencia ¿Sabes? Sí bueno Ya saben Calanazo además Hay que tener la labia Que tú tienes creo ¿No? Para poder hacer Efectivo de trabajo Y tener a las chicas contentas Y todo Y los comerciales también Estás ahí Comerciales de institutos Sí Estoy representando Ese instituto Ya bueno Está bien Chamba es chamba Y mientras quede la oportunidad De chambear mucho más Mejor Laura en tu caso Además de la actuación ¿A qué te dedicas En el tiempo libre? Bueno yo también Yo estudio comunicaciones Soy comunicadora también Aparte de actrices Trabajo también como profesora De inglés Así que haciendo de todo un poco En realidad Sí bueno Estaba en una temporada de teatro Hace poco Vienen otros proyectos de teatro Próximamente Así que estoy contenta con eso Pero todas las noches Lo pueden ver en el Fantasy City Por supuesto Hoy Yoni le dio su venia A Tito ¿Es verdad esto? ¿O es simplemente una...? Al comienzo de la escena Parecía que Yoni Sinceramente este... Dijo chau Claro chau Pero luego se dio la cara Como que no estaba muy convencido Y que la estaba sufriendo O sea que sigue sufriendo Por un buen rato Así que vamos a ver Qué pasa el lunes ¿Habrá besito o no habrá besito Entre ellos? ¿Tú crees? No Corrala Sigue a Echamela Lo pueden llamar Muchísimas gracias chicos Por haber venido aquí al programa Un gusto tenerlos Gracias Un gusto verlos igual Todos los días En Al Fondo de City Ahora sí nosotros nos hemos que ir A un corte y Jessica ¿Pero con qué volvemos? Rapidísimo Vamos a regresar